¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un dulce pesadilla es Tan solo abres tus ojos Y ya no me veas Tatuado está mi nombre en tu imaginación No creas que me puedes soltar No intentes arrancarme de tu mente Soy parte de tu sueño, no quieres despertar Soy tu asesina 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 Oh, yeah Oh, yeah Soy tu asesina 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 Soy tu asesina